Palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Domingo 18 del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 24 al 35. En aquel tiempo, cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, subieron a la barca y fueron a Cafarnaura en búsqueda de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del mar, le preguntaron, Maestra, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús le respondió, le aseguro que ustedes me buscan, no porque hubieron signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. No trabajen por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, El que el Hijo del Hombre les dará, porque él es quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para llevar a cabo la obra de Dios? Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que creen en Aquel que Él ha enviado. Ellos le replicaron, ¿qué signos haces para que al verlo creemos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, les aseguró, que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ellos les dijeron, Señor danos siempre de ese pan. Jesús les respondió, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El pueblo busca a Jesús porque les dio de comer. Lo busca todavía con una fe inmadura. Sé que sólo en la manifestación superficial de las obras que Jesús realiza, por eso Jesús les dice, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Sólo pretenden que les aseguren la comida sin trabajar. En realidad no le buscan a él, buscan sus dones. Se buscan a sí mismo su propia satisfacción. Esta actitud de la gente expresa la postura más común en todas. Expresamos nuestra propia actitud. Lo que buscamos normalmente es el pan, aumentar los ingresos económicos, pasarla bien, etc. Es también la postura de nuestra sociedad de consumo. Creer que con subir los sueldos, tener gasa y coches propios es suficiente para que el hombre logre la felicidad. Jesús desenmascara esta actitud egoísta y limitada. Y Jesús no pretende limitar su acción a satisfacer el hambre material. Es verdad que necesitamos comer, pero nos preocupamos tanto de estas cosas necesarias que no alcanzamos a comprender las que perduran. Muchos buscamos los signos, los prodigios, la facilidad, los éxitos. No la persona de Jesús, pero todo lo deja insatisfecho. Sólo Dios puede saciar, dar vida, llenar, salvar, liberar al hombre. La gente comprende que Jesús se declara Mesías y le piden un signo. No le basta como credencial el pan que han comido el día anterior. Quieren una señal que esté a la altura de sus pretensiones y de la adhesión que solicita. Si pretende ser un profeta al estilo de Moisés, debe realizar signos semejantes. Pero el maná que comieron sus padres en el desierto no les dio vida definitiva. Y Jesús es el pan de Dios, el que ha de bajar del cielo y da vida al mundo. Es el pan que dura para siempre. Es el pan que habría compartido el día anterior. Tenía que haber descubierto el pan del amor. Ellos le dicen entonces a Jesús, Señor, danos siempre de este pan. Pero este pan exige un compromiso, una vida de servicio y de amor. Y ellos quieren recibirlo sin trabajar, sin colaboración personal. Lo quieren recibir pasivamente. Que el Señor los bendiga. Yo soy el que con vida incachable camina en la ley del Señor. Y yo soy el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.